¡Hola! Os presentamos Agua de Coco. Agua de Coco es una organización no lucrativa que nació en 1994 con el fin de mejorar la calidad de vida de miles de personas desfavorecidas en los países del sur, poniendo el foco en las mujeres y la infancia y en la educación como motor de desarrollo. Agua de Coco Aunque nuestro eje de acción principal es la educación, también trabajamos los ejes ambiental y social, ya que pensamos que los tres están muy relacionados entre sí para asegurar el desarrollo integral de las personas y comunidades con las que trabajamos. Agua de Coco Y creando escuelas propias donde el sistema público no llega, la Escuela de los Tafiros y la Escuela de las Salinas, que ofrecen desde educación infantil hasta formación profesional. En Camboya, las becas escolares y la educación extraescolar que ofrecemos quiere un papel importante en la vida de las y los jóvenes, ya que les dará herramientas y un aprendizaje que va más allá de la escuela. ¡Es la Escuela de la Vida! El eje social asegura que los y las menores tengan acceso a sus derechos fundamentales y promueve la autonomía de las mujeres y familias en extrema pobreza, mejorando la salud de las familias y la comunidad. En Madagascar tenemos un gran programa de lucha contra la malnutrición, en el que ofrecemos atención personalizada en nuestros centros de educación nutricional y trabajamos con la Estrategia de los Mil Días, cuyos beneficiarios son lactantes en riesgo de desnutrición y sus madres, a quienes se apoya y forma para hacer frente a esta desnutrición. El eje ambiental tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de nuestras actividades y sensibilizar a la población sobre el respeto al medio ambiente, para conseguir un desarrollo humano sostenible. En Madagascar trabajamos este eje a través de formación en ganadería, agricultura y ecoturismo, en las granjas escuelas de Manguili y Cianaranzoa, del Centro de Educación y de la Reforestación del Manglar y del Bosque Autóctono. Los cambios reales no vienen solo de los países del sur, por eso apostamos por la educación para el desarrollo a través de nuestro proyecto NAMANA, de hermanamiento entre escuelas de España, Madagascar y Camboya, que tiene como objetivo fomentar valores como el conocimiento mutuo, la solidaridad y la paz. Otra pata imprescindible para lograr un cambio real en las personas es la sensibilización, que realizamos a través de las actividades, eventos, jornadas, formación, turismo sostenible, etc., que están impulsadas por muchas personas que están alrededor de agua de coco. Como por ejemplo nuestro gran equipo de voluntariado, tanto local como internacional, que es un pilar fundamental de agua de coco para sacar adelante una parte importante de proyectos y campañas que ponemos en marcha. El apoyo de este voluntariado es el empuje que hace que agua de coco sea hoy lo que es. También contamos con un equipo técnico profesional que se encuentra tanto en España como en Madagascar y Camboya, formado por personal expatriado y una mayoría de personal local que asegura la sostenibilidad, detecta las necesidades reales de la población y ejecuta los proyectos in situ, para asegurar su impacto positivo y la cercanía con las comunidades locales. Nada de esto sería posible sin nuestras socias y socios, que aseguran la independencia de la organización, la variedad de las fuentes de financiación y la posibilidad de que los proyectos sean sostenibles a largo plazo. Todas las personas socias y voluntarias que forman el universo Agua de Coco son el motor que hacen posible que cada año 30.000 personas mejoren su calidad de vida en los países en los que trabajamos. ¡Únete a nuestro universo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!